Bueno, yo soy Montse Pineda, soy la coordinadora de incidencia política de la entidad Creación Positiva, quien es quien organiza estas jornadas. Y, bueno, tenemos el gusto de poder inaugurar esta mesa con la máxima responsable del Plan Nacional de SIDA. Ahora la voy a presentar, pero estamos muy contentas porque la verdad es que, en este caso, la señora Rodríguez Ortiz de Salazar, que os la voy a presentar, es la primera vez que asiste a una de las jornadas y esperamos realmente que no sean las últimas. Por dos motivos. Uno, porque seguirán siendo financiadas. Y dos, porque seguirá demostrando el apoyo que ha tenido nuestra organización desde el inicio. Para nosotras es muy importante que en esta inauguración esté la máxima responsable. Ahora os diré también quién es y en dónde se sitúa. Por el apoyo que casi siempre hemos tenido de la Secretaría del Plan Nacional en su momento y del Plan Nacional en la actualidad. Bueno, os presento que va a inaugurar ella a la señora Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar. Todo es muy largo, os aviso, porque sus apellidos son muy largos, pero también su cargo. Ella es doctora en medicinas en la especialidad de medicina preventiva y de salud pública. A la vez, ella es la responsable del Plan Nacional porque ella es la subdirectora general adjunta de promoción de la salud y epidemiología del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Nada, simplemente le paso la palabra para que empiece a hablar y después yo hago una pequeña aportación. Muchísimas gracias, Begoña, por tu presencia. Muchas gracias, Monse. Buenos días a todas. Buenos días a todas. Os doy la bienvenida a este acto de presentación de las Jornadas sobre violencias machistas y VIH en este centro tan emblemático y tan representativo del casco histórico de Madrid. Es un placer para mí compartir este momento con todas vosotras y quiero agradecer a Creación Positiva y muy especialmente a Monse Pineda por la invitación a participar en este acto en representación del Plan Nacional sobre Sida y apoyar esta iniciativa. Esta jornada se enmarca en el abordaje integral de la interrelación entre la violencia de género y el VIH. Es un proyecto coordinado por Creación Positiva que pretende visibilizar la relación entre la violencia y el VIH, la vulnerabilidad de las mujeres, las desigualdades en salud a través de acciones formativas de sensibilización y difusión. Este proyecto comenzó en el 2004. Ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones del Plan Nacional sobre Sida durante 11 años. Como todas sabéis, centrándonos en el tema que nos ocupa, la violencia ejercida contra la mujer es un fenómeno universal que persiste en todos los países del mundo. Tanto la violencia ejercida contra la mujer por su pareja como la violencia sexual por otras terceras personas constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres de todo el mundo continúan hoy expuestas a violencia física, sexual, psicológica y económica independientemente de sus ingresos, de su edad y de su educación. Además de todo el daño psicológico que esto provoca, la violencia sexual puede provocar embarazos no deseados, abortos inducidos, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Estudios realizados en países de diferentes regiones del mundo documentan un vínculo innegable entre la violencia contra la mujer y la infección por el VIH por múltiples vías. Violación, asalto sexual, dificultades por parte de la mujer en el control y negociación de un sexo seguro, violencia en la infancia y también pueden aumentar las conductas sexuales de riesgo y por lo tanto aumentar el riesgo de contraer la infección por el VIH. Además, la infección por VIH puede ser un factor de riesgo, ya que la divulgación del estado serológico puede poner a la mujer en riesgo de violencia por parte de su pareja, de su familia o de los miembros de la comunidad. Una revisión sistemática de estudios realizados en diferentes lugares del mundo muestran que la violencia de la pareja puede aumentar el riesgo de contraer el VIH en las mujeres. Por ejemplo, un estudio que se realizó con 28.000 mujeres entre 15 y 49 años en la India, aquellas mujeres que habían estado expuestas a violencia física o sexual por parte de sus parejas tenían cuatro veces más probabilidades de tener VIH que aquellas que no habían estado expuestas a violencia. En España, a nivel normativo, tenemos la Ley 1 de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Fue elaborada con una decidida participación de las organizaciones de mujeres. Esta ley, como todos sabéis, establece medidas integrales y multidisciplinares que incluyen no solo medidas judiciales y penales, sino también una amplia diversidad de medidas educativas, sanitarias y de asistencia social. Además, ha sido reconocida por la ONU en noviembre de 2016 como buena práctica. A nivel internacional, a nivel legislativo, al menos 119 países tienen aprobadas leyes de violencia doméstica, 125 leyes sobre acoso sexual y solo 52 leyes sobre violación por parte de la pareja. Según un estudio, en 2013 publicado por la OMS, que analiza datos de más de 80 países, actualmente se maneja la cifra mundial del 35%. Es decir, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en la pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de las mujeres agredidas recurre a la familia, a las amigas o a los amigos y muy pocas confían en las instituciones o en los servicios de salud. Y menos de un 10% acude a la policía a poner una denuncia. Según la macroencuesta que se ha realizado en España de la violencia contra la mujer, que recoge una muestra de más de 10.000 mujeres en el año 2005, son 10.000 mujeres representativas de la población femenina de más de 16 años. Los datos más representativos de esta macroencuesta son que un 25,4% de las mujeres han sufrido violencia psicológica de control, un 10,4% han sufrido violencia física por parte de alguna pareja o expareja en algún momento de su vida y en torno a un 8,1% de las mujeres han sufrido violencia sexual por parte de su pareja o expareja en algún momento de su vida. La estrategia Don Usira, la estrategia 2016-2021, reconoce la importancia de abordar la igualdad de género y la violencia contra las mujeres y niñas como parte integral de la respuesta al VIH. Entre sus objetivos, el número 7 dice textualmente «eliminar las desigualdades de género y el abuso y la violencia de género y aumentar la capacidad de las mujeres y de las niñas para protegerse a sí mismas frente al VIH». En España tenemos el Plan Estratégico de Prevención y Control de VIH y otras ITS coordinado desde el Ministerio y prorrogado hasta el 2020, que también incluyen líneas para promover la salud y prevenir la infección de VIH y otras ITS. Aunque en nuestro país el número de mujeres solo representa el 14,1% de los nuevos diagnósticos de VIH, que en números absolutos estamos hablando que se diagnostican en torno a 482 nuevos casos de VIH en mujeres, y el 19,3% de los casos de SIDA, es decir, 40 casos de mujeres de SIDA al año, no se dispone, sin embargo, qué porcentaje de estas mujeres han podido ser contagiadas a través de violencia sexual. La mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual hace necesaria una intervención preventiva sobre algunos factores, como la aceptación de relaciones sexuales no protegidas, especialmente en los grupos más desfavorecidos. Además, en las mujeres el diagnóstico del VIH suele ser un diagnóstico tardío, es decir, más del 54% de los diagnósticos en mujeres se realizan de forma tardía. En la reciente encuesta sobre situación laboral de las personas VIH en España, coordinada y dirigida por el Ministerio de Sanidad, cuyos resultados preliminares se han presentado el pasado 1 de marzo, hemos podido observar que el perfil de la mujer VIH en España es un perfil con menor nivel de estudios frente al hombre que tiene VIH, más precariedad laboral, mayor deterioro físico y comorbilidades y una mayor incapacidad laboral que los hombres con VIH. Por lo tanto, las mujeres VIH son una población prioritaria de actuación para conseguir la no discriminación y la igualdad de trato. Brevemente, y aunque en España actualmente no existen casos de transmisión vertical, desde los años 90 en los protocolos de seguimiento del embarazo está establecido el screening de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Para evitar la transmisión vertical, es decir, la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o el parto, resulta imprescindible que tanto las mujeres embarazadas como aquellas que planifiquen un embarazo conozcan su estado serológico con respecto al VIH y debe ofrecerse a todas las embarazadas una información adecuada y una realización de la serología en la primera visita médica. Como propuestas de mejora ante esta situación, el documento del 2013 de la Organización Mundial de la Salud propone 16 ideas sobre la violencia de género en el contexto de la epidemia del VIH. Estas 16 ideas se pueden englobar en cuatro líneas estratégicas. Uno, empoderar a las mujeres y a las niñas mediante enfoques integrados y multisectoriales. Dos, transformar las normas culturales y sociales relacionadas con el género. Tres, integrar los servicios contra la violencia de género y los servicios de atención al VIH. Y cuatro, promocionar y aplicar las leyes relacionadas contra la violencia de género, la igualdad de género y el VIH. En España tenemos el Servicio Telefónico de Información y Asesoramiento Jurídico de Violencia de Género, que todos conocéis, el 016. Y hasta el 31 de enero del 2017 se habían efectuado un total de 654.086 llamadas. Durante el último año, el 2016, se recibieron un total de 85.318 llamadas pertinentes. También tenemos un servicio multicanal de información y prevención sobre el VIH y otras ITS, gestionado por Cruz Roja, y es del Ministerio de Sanidad gestionado por Cruz Roja, que pueden llamar a través de distintos canales cualquier persona, tanto al teléfono gratuito como chat, Twitter, Facebook y redes sociales. En el informe de la OMS de noviembre del 16, enfoca la prevención primaria de la violencia de la mujer según el nivel de ingresos y dice que, en contextos de altos ingresos, existe evidencia de que los programas de educación en la escuela pueden ser eficaces para prevenir la violencia en los jóvenes. Sin embargo, en entornos de bajos ingresos, hay que utilizar otras estrategias, como las del empoderamiento económico y social de las mujeres, que han demostrado cierta eficacia para reducir la violencia. La respuesta adecuada del sector salud también puede desempeñar un papel importante en la prevención de la violencia. La sensibilización y la educación desde los servicios de salud es una estrategia efectiva. Sin embargo, para abordar plenamente las consecuencias de la violencia y las necesidades de estas mujeres, se requiere una respuesta multisectorial. La OMS, en su informe de violencia contra las mujeres, recomienda al personal sanitario que no tenga miedo a preguntar. A veces, los sanitarios, las médicos, las enfermeras tienen miedo a preguntar, miedo a meterse en la intimidad de las personas. Hay que preguntar. ¿Qué podemos hacer desde el sistema sanitario? Preguntar con regularidad a todas las mujeres sobre la existencia de violencia, tanto en el entorno de la pareja como agresiones por terceras personas. Estar alerta de posibles signos y síntomas de maltrato. Ofrecer atención sanitaria integral y registrarla en la historia clínica. Ayudar a entender los problemas de salud como consecuencia de la violencia. Mantener, por supuesto, la privacidad y la confidencialidad. Estimular y apoyar a la mujer, evitar actitudes insolidarias, establecer la coordinación con otros profesionales y colaborar en dimensionar e investigar este problema mediante registros. Como decía el secretario de la ONU el pasado 8 de marzo, el empoderamiento de las mujeres y de las niñas es la única forma de proteger sus derechos y de garantizar que pueden alcanzar todo su potencial. El objetivo de desarrollo sostenible número 5 pide específicamente la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y es un elemento central de la agenda mundial para el año 2030. Nuestro trabajo desde el Plan Nacional sobre Sida, en coordinación con todos los agentes implicados en la epidemia, tanto las organizaciones no gubernamentales como las ONG, como las comunidades autónomas y como las sociedades científicas, es conseguir que no haya nuevas infecciones del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Que aquellas personas que ya se hayan infectado sean diagnosticadas, que aquellas que estén diagnosticadas sean tratadas, pero nosotros trabajamos con y por las personas, en este caso con y por las mujeres, y no nos conformamos simplemente con la calidad técnica de la asistencia sanitaria. Necesitamos que estas personas, además de un tratamiento médico, reciban el consejo, el apoyo necesario en estos momentos en los que es muy importante el acompañamiento para poder afrontar la nueva situación. Simplemente me gustaría que os quedárais con tres ideas fuerza en esta presentación, que son reforzar la educación afectivo-sexual desde la infancia, sobre todo antes de las primeras relaciones sexuales. Dos, empoderar a las mujeres para conseguir la igualdad. Y tres, proporcionar una asistencia integral, multidisciplinar y multisectorial. No me extiendo más y sin más preámbulo, felicito a las organizadoras de este acto, que han hecho posible estas jornadas, a las ponentes que nos van a presentar temas muy interesantes durante esta jornada y sobre todo a todas las presentes, que con sus comentarios y aportaciones en el debate van a contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres, a prevenir la violencia y el VIH, que es el objetivo final por el que estamos hoy todos aquí. Muchas gracias a todas por estar aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo os voy a decir dos cositas muy breves y algún apunte de logística. Uno de los apuntes de logística importantes es que cuando habéis entrado, bueno, os han dado la carpeta, pero también a algunas de vosotras, no a todas, porque habéis ido llegando de forma así, es que estamos grabando las sesiones. Nosotras tenemos la buena y la mala costumbre de compartir nuestro trabajo a través de las redes y llevamos unos cuantos años haciendo grabaciones. En este caso es de vídeo. Entonces, por el tema de la Ley de Protección de Datos, bueno, si alguien no quiere salir, bueno, os avisamos, pero en todo caso, si alguien no quiere salir, puede ponerse directamente en la… estáis de espaldas, pero si hay alguna toma, bueno, que nos lo diga, que se acerque a María Luisa, que es la compañera, quien es la alma de estas jornadas. Y entonces buscamos un espacio para que no salga. Igualmente, también Fabiola, que es quien está haciendo la grabación, luego va a hacer unas entrevistas y, bueno, si queréis participar, pues estaremos encantadas. Cierro paréntesis de logística y yo también hago un pequeño speech sobre esta inauguración. Estoy encantada que la responsable, en este caso del ministerio, porque ella representa al ministerio en que también está todo el trabajo de igualdad y de violencia, ponga encima de las mesas los temas clave. Nosotras llevamos, como ella bien ha dicho, desde el 2004 haciendo estas jornadas. Ha sido unas jornadas que el objetivo siempre ha sido como reflexionar, pero básicamente poner encima de la agenda política esta interrelación, la interrelación entre violencia de género, violencia machista y el VIH. Para nosotras ha sido muy importante ponerlo en la agenda política porque es un tema absolutamente invisibilizado y tampoco se han dedicado los esfuerzos ni económicos, ni políticos, ni de planificación suficientes para poderlo abordar. Y hablo desde todas las esferas, desde las más institucionales a las propias organizaciones no gubernamentales. De hecho, el hecho de que Creación Positiva haya tenido en su agenda y haya sido uno de los motores para impulsar en muchas ocasiones que esto esté en la agenda, nos dice algo que deberían ser realmente o deberíamos haber pensado que deberían ser las instituciones que pudieran impulsar este tema. Y digo esto porque precisamente fue en el 2004, en la Escuela de Salud Pública, éramos 20 personas, éramos muy poquitas personas, cuando empezamos, que organizó las jornadas en realidad el Plan Nacional, nosotros estábamos como organizando y fue muy interesante porque la propia subdirectora de la OMS comentó lo que ahora estás diciendo. Claro, muchas de las reflexiones que nosotras nos seguimos haciendo durante estos años, estos 12 años y llevamos muchos más poniendo en evidencia esto, es que se ha hecho en realidad. Porque sí que tenemos los instrumentos y usted y Begoña lo ha dejado muy claro, reforzar el tema de la educación sexual, afectivo-sexual. Tenemos una ley que se está incumpliendo, lo digo así, creo que todo el mundo es consciente, la ley del 2008 pone en evidencia la necesidad de que se incorpore dentro del currículum, en la agenda de los chicos y de las chicas, este tema y, bueno, creemos que realmente debería ser un esfuerzo que se hiciera, entre otras cosas porque se está incumpliendo la propia ley. Ya queda muy explícito que tiene que estar dentro del currículum y que es un tema obligatorio. Realmente es uno de los temas relevantes. Ah, me vas a dar… No, no, no. Simplemente porque tenía poco tiempo, estamos ahora trabajando y es una de nuestras prioridades en el Plan de Acción 2017, del Plan de SIDA, es hacer un estudio de situación de qué es lo que se está haciendo en relación a los programas de educación afectivo-sexual en España, tanto por parte de las comunidades autónomas como de las organizaciones no gubernamentales y a nivel también comunitario y a nivel municipal, porque también hemos visto muchas propuestas a nivel municipal. Y una vez que tengamos un poco la fotografía de lo que se está haciendo, queremos identificar buenas prácticas para poder extender. Voy a hablar de mi libro ahora, un momento. ¿Lo tenéis en la carpeta? No, te lo voy. Es un estudio que precisamente te lo vamos a dedicar. Y además si lo haces llegar donde lo tienes que hacer llegar, nos va a ser fantástico. Es un estudio precisamente que pone en evidencia el incumplimiento, habla de diferentes modelos, porque yo creo que una de las cuestiones que tenemos que empezar a rescatar, y estas jornadas es una contribución, es sí, educación sexual, pero ahora ya nos toca saber el cómo, con qué recursos, cómo estamos formadas las profesionales, etc. Quiero decir, que yo creo que eso, en ese sentido, tenemos un montón de retos y que espero que en estas jornadas las podamos rescatar. Todo el tema de la idea de reforzar los espacios de empoderamiento, creo que es interesante. De hecho, nosotras en una de las ponencias lo vamos a poner en evidencia, la idea esta de recuperación. Pero también requieren ponerlo en la agenda de planificación, ponerlo en la agenda política, ponerlo en la agenda de profesionales. Y eso también requiere la especialización. Nosotras llevamos unos cuantos años en creación positiva, no solamente haciendo estas jornadas, sino trabajando a través de los circuitos, modificando protocolos, también poniendo en evidencia la necesidad de esa especialización y de cómo poner en el foco eso que llamamos hacerlo integral. Porque hacerlo integral no significa que se haga por arte de magia, significa pensar, planificar, evaluar, y significa realmente destacar las cosas significativas para que realmente puedan ser integrales. El tema de los recursos que sean mixtos es algo que la OMS no ha dicho solamente ahora, sino lleva muchísimos años haciendo. El problema es que no está siendo una realidad en el Estado español. Quiero decir que aquí, ni en la Administración central ni en las diferentes comunidades autónomas, eso se está haciendo realidad. Y eso yo creo que es uno de los retos, como bien decías, que tenemos pendientes. Yo la animo a que usted coja estos retos. Nosotros ya lo hemos cogido, estamos aquí, vamos a seguir reflexionando en torno a la violencia machista y al VIH. En este caso vamos a poner el foco en un tema que nosotros llevamos muchos años trabajando, que es la violencia sexual, porque queremos repolitizar, llevamos muchos años trabajando, queremos repolitizar el abordaje de la violencia. Hemos hecho un estudio que también está colgado en nuestra página web, que es creacionpositiva.org, que os animo a… Está en catalán, está centrado en Cataluña, pero nos da pistas sobre los problemas fundamentales que siguen haciendo sostener que esto no sea un drama, porque sí, sino que sea un drama que requiere una respuesta contundente, no solamente por parte de las Administraciones, sino por parte de todas. Si algo funciona en esta organización tiene que ver con las personas que en estos momentos están fuera, que es María Luisa, Mónica, pero también con algunas de las personas que están aquí, como Fabiola, como Susana y el resto de personas de la organización, de nuestra organización, que es creación positiva. Pero también, situaros en el tipo de programa que hemos querido hacer y con esto concluyo, tenemos una superponente que es Llorina Garrido, que nos va a explicar y nos va a hacer un repaso magistral sobre la idea de romper esas fronteras de la impunidad sobre una reflexión jurídico-feminista. Las que habéis tenido la suerte de escucharla, ella es jurista, pero como ella dice, no habla para juristas y esto es importante. Porque nos hace, yo creo, tener ganas como de ir a leer leyes, que esto es una de las cosas más importantes que nos puede hacer una jurista. Y la modera Bárbara Tardón, que es una de las especialistas en el Estado español más importantes con el tema de violencia sexual. Muchísimas gracias a las dos. Después, me vais a escuchar a mí, hablando sobre violencia sexual, explicándoos, bueno, cierta análisis conceptual sobre qué estamos hablando sobre la violencia sexual. Y voy a tener como moderador y a un amigo que es como alguien que tengo aquí recordándome constantemente cómo cuando perdemos ganamos. Y lo dejo ahí. Y luego tenemos, para acabar, una supermesa que yo creo que vais a disfrutar y eso espero y que nos va a dar pie a poder reflexionar entre todas realmente cómo bajamos esa cuestión de ese empedoramiento. Que muchas veces se queda en una palabrota más de las que utilizamos como género, como derechos y que realmente luego se materializan en cuidado, se materializan en cómo construir relaciones igualitarias, se materializan en cómo recuperarnos, qué significa la recuperación, qué significa reapropiarse de ese concepto que a veces es también vacío. Y que son las fantásticas Ana Tábora, que es las que nos seguís y en nuestras jornadas sabéis que ha venido muchísimas, muchísimas veces. Es una psiquiatra psicoterapeuta del sistema andaluz de salud en el que va a reflexionar sobre el tema del autocuidado como forma revolucionaria de romper la violencia. Y por otro lado, la compañera de Creación Positiva, que para nosotras es un orgullo que esté aquí compartiendo parte de la experiencia que nosotras estamos haciendo, que es Luz y Fosín, en el que va a hablar sobre el trabajo que estamos haciendo en experiencias reparadoras. Como veréis, ella habla de reparación y luego nos explicará. Y va a explicar una pequeña experiencia que nosotras tenemos. Recordaros que también Creación Positiva, bueno, no me voy a olvidar a Laia, que es nuestra súper moderadora, con muchísima experiencia en violencia machista, en todos los procesos de lucha también feminista y de darle una vuelta a esos términos que nos conducen muchas veces a simplificar las cosas. Os recuerdo que Creación Positiva tiene actividades de atención, también tiene actividades de sensibilización y una de las cuestiones que estamos trabajando y que dentro del equipo para nosotras es importante es nuestro trabajo en prisiones. Tenemos un programa en prisiones que estamos también trabajando todo el tema de violencia machista y de los procesos de reparación dentro de mujeres que están sufriendo una triple situaciones de discriminación. Muchas gracias a las que habéis venido de fuera de Madrid, me incluyo, pero muchísimas gracias por el esfuerzo que supone. Y a las de Madrid, pues Madrid al cielo. Muchísimas gracias y espero que nos lo pasemos bien, que debatamos, que aprendamos y que os conterminéis de las ganas de romper el estigma y el doble estigma que muchas veces significa vivir con el VIH y haber sofrido algún tipo de manifestación de violencia sexual. Muchísimas gracias a todas y bienvenidas. Gracias.